Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te acusan también. Y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuza es la blanca montaña que te dio por valiarte, Señor, que te dio por valiarte, Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce patria recibe los ojos, con que Chile en cruzarás su voz. ¿Qué una tumba será de los libres o el asilo contra la opresión? ¿Qué una tumba será de los libres o el asilo contra la opresión? ¿Qué una tumba será de los libres o el asilo contra la opresión? ¿O el asilo contra la opresión? ¿O el asilo contra la opresión?